Estimados alumnos, con este breve vídeo introductorio vamos a empezar el módulo 4 del curso, en el que hablaremos de los profesionales de los servicios. Es indudable que factores como la globalización o la disrupción tecnológica están propiciando un cambio en las empresas y que esa transformación va ligada a la necesidad de disponer de un nuevo tipo de profesionales. En este tema trataremos de analizar cuáles son las habilidades, competencias y conocimientos que deben reunir esos nuevos profesionales. Hasta ahora las empresas de servicios trabajaban de un modo que podríamos denominar artesanal. Los trabajadores realizaban sus tareas de una determinada manera por el simple hecho de que siempre se había hecho así y se mejoraba y aprendía por ensayo y error. Esta ha sido probablemente una de las razones que explican la baja productividad del sector. El hecho de no contar con trabajadores debidamente preparados provoca que los probadores de servicios consuman más recursos de los necesarios para proporcionar un determinado servicio. Así, aunque los ingresos para la provisión de un servicio sean grandes, los beneficios no lo serán tanto, porque el extensivo consumo de recursos aumenta los costes y además compromete la calidad. De hecho, se estima que el capital humano puede llegar a representar entre un 70 y un 80% de los costes para las organizaciones proveedoras de servicios, incluyendo el gasto en selección y formación del personal. Por lo tanto, es clave para la empresa maximizar la productividad y eficiencia de esos profesionales y en una sociedad de servicios esto pasa por formar un nuevo tipo de profesional, el profesional de los servicios. ¿Cómo hacerlo? Responder a esta pregunta pasa probablemente por dar respuesta a algunas de las siguientes. ¿Cuál debe ser el perfil de los nuevos profesionales? ¿Qué formación necesitan? ¿Qué opciones existen al respecto? En el resto del módulo trataremos de dar respuesta a las dos primeras preguntas. Para ello, analizaremos y discutiremos cuáles son las competencias y conocimientos que deben ruinir los nuevos profesionales del sector servicios. En el módulo 5 repasaremos las opciones disponibles y os mostraremos cómo esos conocimientos se combinan para dar lugar a diferentes perfiles profesionales. ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Gracias!